La diputada María Vita Monge urgió a los magistrados de la Sala Constitucional para resolver lo más pronto posible un recurso de amparo, el cual busca poner en alto una serie de deficiencias que han desmejorado, según ella, el funcionamiento de la Unidad de Atención Integral en Pérez Ceredón. La UAY, la cual es modelo a nivel nacional e internacional, pasó a ser de los centros penales con hacinamiento carcelario, pues pese a tener capacidad solo para 256 residentes, ahora tiene 320, según informó la legisladora, en razón de una orden del Ministerio de Justicia para colocar más camarotes en las celdas, medida que se pretende sea frenada con el recurso constitucional, el cual fue interpuesto por Cristín Dayana Scott, defensora pública de ejecución de la pena de Pérez Ceredón. El modelo de Unidad de Atención Integral es parte de un programa que busca rehabilitar a los privados de libertad con distintas oportunidades de formación como el estudio. Sin embargo, por la colocación de los camarotes se han reducido los espacios para estudio en sus celdas e incluso se les ha removido las lámparas para las horas de repaso, obligándolos a acudir a las salas, dificultando así su concentración. Hago un llamado vehemente y respetuoso a la sala cuarta para que resuelva el recurso de amparo interpuesto por la UAI de Pérez Ceredón. Solo estando ahí puede ver uno la situación en que viven actualmente los internos en ese centro penitenciario. Están hacinados actualmente donde era un centro donde había libertad para ellos poder inclusive estudiar dentro de sus cuartos. Ahora les han incluido un nuevo camarote. Ya no pueden tener esa misma libertad. El compromiso era que salían en dos años y el compromiso también era de poder estudiar. Hoy se están viendo frustradas esas ilusiones con las que ellos entraron. Ya se cumplieron los dos años en mayo y no hay una respuesta a cuándo van a salir. Por otro lado, desde el 23 de noviembre de 2018, la UAI no cuenta con un profesional en derecho asignado para cumplir con todo lo que respecta a los informes para las audiencias de la libertad condicional, lo cual ha generado atrasos importantes que han impedido que a los residentes se les respete el derecho al debido proceso. Lo mismo ocurre con el Servicio de Trabajo Social y Psicología, el cual se encuentra colapsado precisamente por la sobrepoblación carcelaria que registró este centro en los últimos meses. De hecho, ante la Sala Constitucional también se denunció que existe un grupo importante de residentes que no han podido solicitar la ejecución condicional de la pena porque no han sido ni siquiera valorados por este departamento, lo cual lesionaría sus derechos. El 29 de julio de este año, el juez Juan Carlos Alvarado Miranda ordenó al cierre técnico de la UAI Reinaldo Villalobos en Alajuela por los mismos problemas de hacinamiento y administrativo. Por ello, la diputada Monge hace un llamado vehemente a evitar que eso suceda en la UAI de Pérez Celedón.